... Es una época sensible en la cual tenemos que reforzar lo que son los distintos operativos que vamos a hacer en la provincia de Salta, en todas las unidades regionales de la provincia, lo cual nos permite a nosotros trabajar no sólo con los 5.000 efectivos que tenemos, sino sumarle a esto más de 1.500 efectivos que se van a sumar a la operatividad y la investigación en lo que son las contravenciones que pueden ocurrir o más que nada también a un delito comercial que pueda suceder. Estamos para fortalecer este patrullaje en la calle de la ciudad de Salta y de la provincia también. Estuvimos en contacto con el doctor Nicolás Cripio, para los cuales nosotros vamos a hacer un acompañamiento en lo que va a ser el trabajo del relevamiento que están haciendo ellos con respecto a los manteros, con la venta ilegal de productos, con la venta ilegal de pirotecnia. Entonces va a haber un fuerte acompañamiento de la policía de la provincia desde las distintas áreas, en el caso de pirotecnia desde bomberos y en el caso de venta ilegal, el efectivo de la policía va a acompañar al inspector o agente municipal a los fines de poder evacuar todas las dudas y controlar estas ventas ilegales que existen en la ciudad. ¿El principal refuerzo a la tarea diaria de todo el año de la policía tiene que ver con eso, con el patrullaje en las calles? Sí, totalmente, el patrullaje de efectivos y operarios y también lo que va a ser el patrullaje a través de las cámaras y del sistema de coordinación operativa de videovigilancia, en lo cual tenemos más de 1.100 cámaras funcionando y lo cual tenemos utilizando la tecnología a través de lo que es el reconocimiento facial, el reconocimiento de patentes. Esto nos permite a nosotros tener una inmediata información sobre cuál es la situación que está ocurriendo y lo cual poder llegar a un resultado positivo de forma inmediata. ¿Van a permitir que los vendedores ambulantes continúen trabajando de la manera que lo venían realizando año tras año o va a haber otro operativo diferente para erradicar esto? No, ese es un rol o una competencia que tiene la municipalidad, a través de las distintas ordenanzas, lo tienen que ver ellos. Nosotros lo que hacemos es un acompañamiento a lo que son los trabajos diarios que vienen haciendo ellos, lo están solicitando y la policía está acompañando. Tienen información de la municipalidad al respecto, porque se hablaba de que iban a erradicar o que iban a sacar los vendedores ambulantes. Exacto, esa es la idea que tienen ellos, pero desde la policía hay un acompañamiento al trabajo que van a hacer y articular con ellos cuál va a ser la medida que van a tomar. ¡Gracias!